Al despertar la mañana, y le canto en su alegría, a mi pierna me grita de amor, y le canto a sus arcades, a sus graderas y flores, que son como a par y pulmaré, a mi pierna me grita de amor, y le canto en su alegría, y le canto en su alegría, que digas que eres tú, tu amor es tu hijo, y que te traigas tu hijo, que digas que eres tú, y que eres tú, y que te traigas tu hijo, que te digas que eres tú, y que ha habido, que soy bueno y ser, que eres tú, de ti. ¡Vamos, vamos allá!